La mejor sesión de nuestras vidas Empezamos Ruta 89 del 2024 Ruta 16 de Sendeando Toledo La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Toledo Donde vamos a realizar una ruta circular Donde cruzaremos túneles Remontaremos arroyos Veredas y caminos Para disfrutar de las vistas de Toledo La aleja mía, no te la pierdas Comenzamos En el parking del pabellón Salto del Caballo Donde tomaremos el puente peatonal Que nos ayuda a salvar la avenida de Castilla-La Mancha Al parque de Safont Descendiendo a las orillas del río Tajo Y desembocadura del arroyo de la Serradero Arroyo que ascenderemos hasta su nacimiento Pasando por los túneles Que nos ayuda a salvar todas las entradas Y autorías de esta zona Que también pasa por el Cordel de Olías Frente al parque Gavilanes Y el centro comercial Abadía Tras remontar el arroyo Llegaremos al camino Toledo-Vargas Camino que tomaremos en sentido Descendente dirección Toledo Por el que pasaremos por los depósitos de agua Y donde tendremos unas preciosas vistas Un poco más cercanas de la ciudad Antes de cruzar la carretera T-O-20 Nos desviaremos descendiendo de nuevo Al arroyo de la Serradero Para seguir el cauce del arroyo En sentido descendente Siguiendo nuestros pasos hasta el inicio de la ruta Ahora os dejo con las imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 Comparte si crees que es de interés. Gracias.